¿Por qué llorar cuando se pierde un gran amor? ¿Por qué sufrir hasta morirse de dolor? Hay que reírse al igual que río yo Aunque al perderte haya perdido el corazón Tú no te pienses que me voy a enloquecer Sabiendo bien que nunca más te habré de ver Si bien es cierto que te quiero a mi pesar También yo sé que te voy a olvidar No, no te odiaré Y maldeciré el día en que te doy mi amor No, sino que al fin te agradeceré El tiempo aquel que me hiciste feliz Muy feliz Muy feliz Vive la vida como sepas tú mejor Y no te acuerdes que me prometiste amor Vuelve las promesas de cariño son igual Que guardar nieve sobre llamas de un zarzal No, no, no beberé queriendo ahogar mi gran dolor Ni a mis amigos contaré Ni a mis amigos contaré mi decepción Yo sufriré pero tú nunca lo sabrás Siempre feliz Tú me verás No, no te odiaré Y maldeciré el día en que te doy mi amor No, no, sino que al fin te agradeceré El tiempo aquel que me hiciste feliz Muy feliz Muy feliz No, no te odiaré Y no te odiaré Y no te odiaré No te odiaré ¡Gracias!